¡Bendito! Unos dicen que a la una, otros dicen que a las tres, también cayó en la jugada, es que alegra ver, ¡Bendito! Pobrecito, ya no hay timba ni, ¡Bendito! Pobre, pobre de enero Mercedes, pues ya no tiene, ¡Bendito! No tiene, ¡Bendito! Pobrecito, ya no hay timba ni, ¡Bendito! Ya no hay timba aquí en el barrio, porque cayó Chamele, ¡Chamele! Pobrecito, ya no hay timba ni, ¡Bendito! Que yo me voy, me voy a otro barrio, quiero que tenga, ¡Bendito! Pobrecito, ya no hay timba ni, ¡Bendito! ¡Que tenga, ¡Bendito! Pobrecito, ya no hay timba ni, ¡Bendito! ¡Bendito! Pobrecito, ya no hay timba ni, ¡Bendito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!